En el lado de nosotros Buenas noches 5,000 dólares ¡Abrense! ¡Suscríbete! ¡Más recién! ¡No! ¡Gay, Jay! ¡Ya! ¡Gay, se me pasó! ¡No! ¡No, no! ¡No hay que te tabular! ¿Quieres pegarle la cámara? Si no lo puedes sentir, déjame la cámara Si no lo puedes sentir, déjame la cámara Ya llega, ya llega No llega Ven, ven, ven ¡BOOM! No va a caer el aire El aire se la caer Por Pero tienen media hora de veces Ap pest time no hay álpa No va a caer no hay niños He negado ¡BOOM! ¡HOL으니까 que sea pobre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!